Hola, soy Verónica Jiménez, tengo 23 años, soy comunicadora social y periodista. Aunque todas las alfombras rojas me parecen sensacionales y es el mejor momento para entrevistar personajes de talla mundial e introducirnos un poco en el mundo del entretenimiento y la moda, quiero cubrir la gala del MET porque salen a relucir los mejores looks y es la oportunidad para conocer de cerca las celebridades más destacadas del mundo. Entrevistaría a Karl Lagerfeld, el personaje detrás de Chanel. Le preguntaría mil cosas, pero principalmente, ¿cómo hace para reinventarse en cada colección con diseños tan sorprendentes?